¿Cómo estás? Te saluda tu amiga Luana Gardi, autora del libro Cuando la nada nos atrapa. Y te quiero invitar este 23 de febrero a que vengas a mi taller Dinero y Conciencia, donde aprenderás a través de la filosofía de Luis Elgey a cambiar este concepto de paradigmas y creencias equivocadas que tanto nos lastiman y nos detienen en nuestra abundancia. Ya sabes, el número que aparece en pantalla es para que te registres. Te espero.